No sé, 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 mami, buena, espérate, que no han presentado, da un poquito de música, no han presentado el otro integrante del equipo, señoras y señores, dale un poquito de música ahí, Alejandro, sube. ¡Aplausos para Alejandro! Este es el relevo del Quinto Pino Malagayo. Ha estado aquí, bueno, la semana entera, los ocho días. El padre y la madre que andan por ahí. Míralo ahí. Lo ha tenido que traer todos los días porque dice, papi, si me pierdo un día va a haber problema contigo. Muchas felicidades y también muchas gracias por el detalle que has hecho. Él me ha dado un regalo para llevárselo a mi hijo a 11 años. ¡Muchísimas gracias! Muchas gracias. Acuérdense que tú eres el integrante, el integrante nuevo del Quinto Pino.